La Municipalidad de Pérez Celedón por medio de la Comisión del Festival Luces del Valle tendrá este viernes 30 de diciembre la última actividad agendada. Será el conocido que es EMPZ, que será un día cargado de mucha diversión y entretenimiento para toda la familia. En la mañana a partir de las 8 habrá desayunos, piscinas, inflables, pintacaritas y cardio dance. A las 12 de mediodía habrá parrillada. A las 4 y media de la tarde será la presentación de los pirulos. Ya en la noche serán los conciertos. A las 7 se presentará Consomé Band, a las 9 los Ixos y a las 11 de la noche los ajenos con el simulacro de fin de año. Reiterar la invitación para que el día viernes 30 de diciembre, de primera hora, que tendremos desayuno para toda la gente que se acerque al parque, juegos de agua, inflables, piscinas. Esperamos la participación de bomberos en el tema de agua, que siempre para los chiquillos y grandes, realmente siempre es bonito estar ahí, cercano al mediodía, el compartir también algunas comiditas, la tradicional presentación de los pirulos, de media tarde que también, y de cara y de ingreso a la noche, artistas locales y además ya cercano a la noche lo que son los Ixos y los ajenos, para que cercano a la medianoche, pues también tengamos lo que es el simulacro de la llegada de 2023. Eso es muy el 2000, la llegada del 2023 a través del QSMPZ. Todas esas actividades son gratuitas. Así es, gratis, acordonamos todo nuestro centro, nuestro parque, con toda la seguridad de vida, y en eso pues también pedirles a todas las familias que vayamos a compartir desde primeras horas y hasta altas horas de la noche y cercano a la madrugada, pues que también compartamos de la mejor manera y con el mejor orden posible. Esa sería la última actividad del Festival Luces del Valle. El 1 de diciembre fue la iluminación de la ciudad y del árbol en el Parque San Isidro de El General. El 8 de diciembre la noche cultural. El viernes 9 de diciembre el tope nocturno y el tradicional desfile fue el sábado 10 de diciembre. El 17 de diciembre se llevó a cabo la carrera nocturna y se cierra este viernes con la actividad de Quédese en Peceta. El 18 de diciembre el tope nocturno y se cierra este viernes con la actividad de Quédese en Peceta.